Veneno X ¡Mamma mía! ¡Me está poniendo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dioooos! ¡Como me hagan un autoataque me revienta! ¡WTF, men! ¡Otra vez! ¡Y encima los venenados! ¡No me jodas! ¡Mira eso! ¡Que no le he quitado nada! ¡Ya veo que ya he bajado dos Pokémon ya casi muertos! ¡Otro envenenado! ¿Pero esto qué es? ¡Esto es la suerte del principiante! ¡Migadura! ¡Y tampoco! ¡Es que no lo mata! ¡Aguanta, por favor! ¡Aguanta, por favor! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Guanta, aguanta, 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 aguanta! ¡WTF?! ¡WTF?! ¡Aguanta, aguanta! ¡Por tu madre, aguanta, aguantalo! ¡Aguantalo! ¡Ahí! ¡El puto! ¡El puto Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡En vez de pegar, coges y fallas, Mónster! ¡Es el ridículo de la historia! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy ChugetaFenix Y bienvenidos al capítulo 73 de Pokémon Gear Goal Random Lock Extrema Bien, estamos a punto de terminar la serie No sé si derrotados o casi caminando Pero bueno, estamos ya con 4 medallas Y si nos quedan caballitos, pues simplemente es para derrotar cosas Así que bueno, vamos contra la líder de este gimnasio que es Azafrán Resumen del capítulo, caballito Con estos ataques, con estos ataques Un monstruo con otros ataques, un monstruo con otros ataques Incita con otros ataques y patadas con otros ataques, ¿vale? No voy a repetir otra vez porque siempre repito todo, todo, todo Una vez por semana El reto simplemente lo paso, no nada más para que lo hagáis Y bueno, tenemos 3 heridas, 4 medallas Así que bueno, vamos a ver qué ocurrirá en este capítulo de hoy Tenemos un rezo a todo, un reveal que nos ha tocado en el capítulo anterior Y es más vitalizante, con lo cual tenemos 2 vidas más extras Bueno, de momento es lo que hay Nos vamos Azafrán la investigamos ya No hace falta investigar nada Así que bueno, nos vámonos Vámonos Hacia arriba Aquí está Vamos a hacernos, no sé ¿Nos hacemos el Dojo Karate? Vamos a hacernos el Dojo Karate El Dojo Karate Ya, el macho del Dojo Karate El rey del Karate se ha ido al entrenarse a una cueva de Yoto Ah, vale Que el rey del Karate se ha ido a la cueva Mon... ¿Cómo se llama eso? La montaña... No ¿Monte Portero era? Que estaba entre pueblo Caoba y ciudad Iris Ahí Paso de buscarles un coñado Para que me dé a... Bueno, es un Tyro creo en su momento Pero aquí no sé En fin Hola, futura leyenda Quintate, alguien como tú No necesitas que le digan Cómo usar contra Pokémon de tipo Sigo, ¿no? Sé que puedo esperar mucho de ti Buena suerte Bueno, a buscar Ya ni me acuerdo del puzzle Eh, el poder de todos los equipos vencidos está en mí Creo que las líneas son ¿Dónde van? ¿No? Vamos, sí Bien, vamos, sí Y ¡Suscríbete al canal! 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 No he estado a tu altura, no, padre, pero vaya a tenerla contigo, un segundito, vamos a ir al centro de Pokémon, que me ha dejado, vamos, medio cao. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Que está más duro que el combo Veneno, ven Mamma mía Madre mía, madre mía Como me haga un autoataque Me revienta De primera sesión Chiquito pero matón What the fuck, ven A ver Que puedo sacar, tío Venga, Warrior Intenta hacer lo tuyo Tiene tres niveles menos Veneno X Aguantas Eres un vencudo Eeeeh Una avalancha What the fuck, ven Otra vez Y encima los venenados No me jodas Mira eso Que no le quita a los lada Que lleva casi dos Pokémon Ya casi muertos What the fuck Patada, por favor Sácame de este apuro Otro envenenado Pero esto que es Esto es la suerte Del principiante Claro Yo soy un principiante En los bloques Es mi primer bloque En verdad Porque el otro Lo jugué por los cajas El nook Que le está haciendo No, que le ha tenido mucho tiempo atrás Pero claro Este es el mayor bloque Que he jugado hasta ahora El primero De toda mi puta vida Aquí en el canal Y tío La suerte del principiante Tres Pokémon Tres Pokémon envenenados Bueno, dos Vamos a intentar otra Venga Hay ochorro Intentamos No le afecta nada Es el puto Manawan De roca Con el pecho Han descubierto Le he hecho ya de todo Le he hecho ahí los chorros Le he echado Avalancha Le he echado ¿Qué más le he echado? Eh... Pulso un frío No he picado No he picado nada Nada Vamos a ver Otro ataque Vamos a probar Ataque tipo hielo Una, dos Y picadura Y tampoco Es que no la mata Aguanta por favor Aguanta por favor Aguanta 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 What the fuck? No necesitamos todavía Pero Atención a lo que voy a hacer ¿Vale? Me voy a quitar una vida Por decir Claro Luego si al caso De si eso No la ponemos Pero un momento Me la voy a quitar A ver No sé qué hacer ya Si yo utilizo Un zumbido de caballito Puede matar Ahora mismo Aunque le quede poco Puta coña Dos Pokémon envenenados Uno debilitado No No Espérate Un poco Muy debilitado Porque claro El petal ya Sembra El petal ya Sembra El petal ya El petal ya Sembra Sembra Papi Pintas Tienes que aguantar No Tú Vale Ahí está El puto Amo Venga Que faltaba El sustituto Venga No es muy eficaz Que no Menos más que los rompe Menos más que los rompe Vamos Viento plata Y me hace un daño Del abismo Me arriesgo Tío Me arriesgo Es que claro Me tengo que arriesgar Porque es que Mira Es su primer Pokémon Tío Va Eh Bueno Vuelvo un frío Me di Bueno Con agua Porque es que No me lo puedo De llegar Tengo poca vida Vale No lo mato Pero Te despido El sustituto Quiera que Ha fachado Ha fachado Ha fachado Tomato Toma 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 por culo Ahora un ciervo Vamos a ver ciervo Ventar Eh Brujo Buster 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 Vale Buena tela Tío De verdad Perroca Vale ¿Eso qué hace? Me preocupo con eso Este Pokémon es débil Ahí está Y le falta Su último Pokémon Golbar Y el 45 Creo que Empieza a tener Una ligera idea De cómo va a terminar Esto No lo tengo tan claro Porque casi me ganas Ahí Yo creía que estaba Perdiendo Contra Marowak Hostia Ataduna No 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 ¿Cómo quita eso? Y no puedo No puedo cambiar Una de dos Solo mata O me mata No puedo cambiar No puedo cambiar Con datadunas Ni repetición Cero Está atrapado Mira, mira eso Mira eso Esto tiene mucho que ver Con el futuro Que ya me he imaginado Aguantas Con tu madre Aguanta Aguántalo Aguántalo Ahí El puto El puto Dios En vez de pegar Coge si fallas Monster Es el ridículo De la historia El ridículo Estás haciendo El puto ridículo Monster Que lo sepas Tengo bastantes vidas Puedo 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 Guardar Mi restaurador Todo Voy a dar Sobrado Pero vamos Esta es la risa Mira, mira Ya campea Y no puedo Porque tengo La atadura Mátame ya Mátame Mátame ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! ¡Toma! ¡Ha fallado, tío! ¡He ganado! ¡Hostia, tío! ¡No me lo creo! ¡Hostia! Y yo estaba insultando Estaba diciendo Que era la puta vergüenza El Monster Y de repente Falla la polución Tu poder Supera con creces Lo que me esperaba Quizás no pueda Parecir de todo El futuro Lo que te depara Bien Te han abrazado En la mitad de la ventana A ver Sexta medalla Bueno Le canto Porque aquí Se es La quinta Vale Increíble Ahí está La medalla Espantado En el Splasher No he sido capaz De predecir Tu poder Está malo Que tu fuerza Es superior Al poder psíquico Mereces que te dé Esta máquina técnica MT48 Contiene intercambio Es un movimiento Que te permite Intercambiar Las habilidades De tu Pokémon Con el del adversario Tienes un brillante futuro Por el delante Llegarás muy alto Y tendrás El reconocimiento De todo el mundo Tu amor por tu modo No era mi poder psíquico Creo que de cierta manera El poder del amor De un tiempo De poder psíquico Que el amor Es un poder psíquico Hostia Nueva moda chavales El amor Es un poder psíquico Ya está Tú vas con un Pokémon Haces ataque psíquico Y la enamoras Tío A la tía O al tío El que sea MT18 era ¿No? Pues la MT18 Hostia No la tengo 28 puede ser Era 28 ¿No? O 48 Creo que era Dragón MT28 Tampoco la tengo 38 Yo primero Garra Dragón Me suena más Porque son Nivel 38 O Gran Ojo En cualquier caso Los ataques Son una puta mierda Uno No te mueras Por curiosidad 8 PS No 8 PS No Está amenado El otro El Wario A 22 Se ha quedado Vale Pues Patada Se va Al garete Vale Pero Recordemos Que tengo Dos vidas No Espérate Vamos a quitarle Esto Creo que era Patada Si me equivoco En el próximo video Lo verifico Y ya está No Os preocupéis Por nada Pishar A ver Y el otro Era Weasel ¡Ay! Prefiero este. Tiene ataque un montón, Bunny. Ahí está, Bunny. ¡Señor Bunny! Vale. Creo que vamos a utilizar hierba rehivir y un rehivir que teníamos, ¿vale? Y lo vamos a poner, ya de paso. Así que esto va a quedar así. Y esto lo vamos a poner aquí. A ver, ¿quién se iba? ¿Se iba patada? Vale. Y teníamos aquí a Bunny. Ok. Perfecto. Pues... El Splash ha quedado tal que así. Ahí lo tenéis. 14 vidas con Bunny, ¿vale? Quitamos un rehivir, ¿vale? Que no es la ceniza sagrada, ¿vale? Para no utilizarlo con la liga porque hay mal y demás. O sea, tiramos uno. Es el que... ¿Qué tal? Y la hierba revivir, ¿vale? Partiramos. Ahí está. Vale. Y guardamos la partida. Bueno, pues a partir de aquí ya tenemos todas las vidas totales que tenemos. He usado el revivir, he usado la hierba. Estaba harto ya de tenerla ahí. Y ya estamos casi al último del capítulo. Nos quedan tres medallas. Y... Si no te planteamos. O si no, pues en la revancha de la liga. Ya veremos. Nos vemos en el próximo capítulo con más, chavales. Así que nada. Lo dicho como siempre, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos, que es gratis. Y nada. Me gusta el próximo capítulo con más, que se llene el gimnasio de Erika. Así que... Hasta luego, chicos. Bye, bye. Chao, chao. Chau, chao.